¡Suscríbete al canal! Ahora te voy a pasar a mostrar lo que vendrán siendo las previas de los dos packs. El primer pack va a ser de tipo anime, así que bueno, te voy a pasar a mostrar a continuación la vista previa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El siguiente pack es un extra, son poquitos wallpapers, pero espero que te gusten. El que estoy utilizando a mí me ha encantado bastante y bueno, te voy a pasar a mostrar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Estos serían los dos packs de wallpapers que te traigo de navidad. Van a ser los últimos, ya no voy a compartir walls de navidad, este vendrá siendo el último video de wallpapers navideños. Así que bueno, espero que alguno de estos te haya gustado y que te animes a descargarlo. Ya sabes que los links te los voy a dejar en la descripción y una vez que lo hayas descargado vas a tener lo que son estos dos archivos winrar o dependiendo del pack que te hayas descargado, el primero o el segundo. Bien, en el primero pues vas a tener un archivo winrar que le vas a dar clic derecho y elegir la opción extraer aquí. De igual manera el otro pack. Una vez que hayas hecho eso pues vas a tener ya lo que vendría siendo los packs de wallpapers de navidad de anime y el otro que es un extra de wallpapers así muy normales. Bueno, no normales pero más a los que les gustan, a los que no les gusta el anime pues esos son esos wallpapers que les van a gustar. Bueno, como pueden ver son 40 de anime y son 31 así normales, están súper bonitos y bueno espero que te hayan gustado y que te animes a descargar lo que es este pack. Bien, esto vendría siendo todo del video, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, por darle like, comentar y suscribirse y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video, un saludo a todos y me despido, hasta luego.